¡Suscríbete al canal! 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 Voy a venir a los de la Francia. AUN CHU. Voy a venir a Francia. ¿Cómo vamos a hacer, no? Van a Francia. A. B. Aparna, vay. Mira, yo tengo que irme a hacer stuff. ¿Pero que van a Francia? No, porque van a Francia? Vos sabes, tú vayes, a hacer la marina de Francia, ven a Francia. ¿Vas mes razones, ven a buscar枝? Van a Francia. ¿A qué hacer esto? Así, voy a pedirle a tomar marina de fiesta de San Antóno. Yo voy a irme a tomar buro y se va en Esto solo. no le digo ea ea ee como eu digo, le paro como el paro como el paro como el paro en france gracias a ti, gracias a ti te mataste, me mataste, me mataste, no me dieron a morir ah o que te ven ya como el paro como el paro en france ¿Ay no? yo le vine a mi, a mi pupa ¿Que te pasas que loTe was juntás? ee, mes vueltas No! No, 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 no. No! Ostras, doul, stop! Alloc Ah, A-je? Ay, Amido, Amido, ayoko le mali! No, no, oh!! Oh no, no! Oh no! Viernes que soy el palro de Tiber. ¡Vie a pagar tu y multi-la? ¿Vie a pagar tu? No! ¡Jué, no te voy a pagar! No te voy a pagar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Farín sique! ¡Ey! Cuando dice aquí, ¡gámos de LA VELA ¡Ey! ¡Víjense que hay que pagar por aquí! ¡Nos esperamos hacer esto! ¡Vamos a dar una cuenta de que lo casa es mejor! ¡Vamos a hacer esto! No, 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 no. Pero si te voy a un amigo, no te voy a un poco de salida. ¿Vale? ¿De una de las frutas que te va? Si me voy a un poco de salida. ¿Qué es esto? Sí, papi, tu tienes que hacer los conces de los poisons. ¿Por qué vamos a hacer los poisons? No, si te voy a un poisons. ¿Quién es la poisons que te pienso? para seguir exponiendo soluciones para seguir poniendo a su tierra, como que el día de fin se desee. Ya, aunque si? Espera a que hacer un fuego suavemente. Cuando llega una tormenta coldestante. ¿Cómo te quipsa aquí abajo? No, nos recuerda. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Colombia!!! ¡Colombia! ¿Cómo fue? ¡Oh mamie! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cocaine! ¡WHY! ¡Cocaine! ¡Cocaine! ¡Como cocaíne nan! ¡Ouvela! ¡Ouvela! ¡Sacakem son tiso! ¡WOW! ¡WHY! ¡WHY! ¡AH! 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 ¡WHY! ¡WHY! ¡MWHY! ¡MWHY! ¡MUTEL! 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 ¡AH! 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 ¡OH! ¡MWHY! ¡WHY! ¡MANOS! ¡MWHY! ¡MUAH! 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 ¡AH! 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 ¡Dale! ¡Sacakemgoula! ¡No contact! ¿Quiere? ¡Bellebaby! sé que que es bueno cuesta es tu 8, 10, 9, 6.... 7..... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!